Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy toca buscar las armas más caras por contratos de esta nueva caja Spectrum. El objetivo, AK Star Trek Factory New y USP Factory New Star Trek. Así que espero que disfrutéis muchísimo el vídeo porque, como digo, son las mejores armas de la caja. Así que vamos a por ellas y vamos a ver si tengo suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a empezar a hacer los contratos. Por cierto, ¿habéis visto la actualización? No he hablado mucho de ella porque tampoco hay mucho que destacar. Simplemente han celebrado los 5 años de la moneda veterana, supongo que es cuando salió el CSGO. Y también han quitado tanto el revólver como la Nethkev, si no me equivoco, ya que la van a retocar. Cosa que veo obvia porque es que nadie usa esas armas. También la M249 lo hubiera visto bien, pero bueno, van a retocar el revólver a ver qué es lo que hacen. Y espero que no hagan la destrucción que hicieron nada más salió el arma. Y también han tocado esta parte de aquí, que me parece bastante buena. Me parece bastante bien lo que han hecho, así que bueno, cuando Valve hace las cosas bien, también hay que reconocerlo. Así que ahora sí que sí, vamos a hacer el contrato. Va a ser exactamente igual que lo hice la semana pasada. Os explico. El contrato que renta es hacer 5 CZ Sian Gliu, si se llaman así, y la ponéis con las Star Trek Nova Antique, que son las más baratas Star Trek, ¿vale? Os explico. Tenemos un 50% de que salga la AK o la USP, 25 cada una, ¿vale? La movida es el AK, ahora mismo vale bastante más. De hecho, vale, yo acabo de ver 350-400 euros. O sea, nada más, la pongáis a la 20 en Steam, se vende. Por lo tanto, he visto que las CZs están a los 30 euros, os podéis sacar muchísimo dinero. Os podéis doblar de dinero. Y por un 50% de contratos de CSGO, eso es muchísimo. Así que, si queréis, tenéis dinero, yo os animo a hacerlo, chavales, os animo a hacerlo. Por ejemplo, recuerdo que la semana pasada hice varios contratos de este tipo, bueno, no exclusivamente, solo hice uno y me salió el Aukama León, como sabéis. Pero me tocó el AK, juraría que la vendí. O sea, el único arma que tengo que he comprado ha sido la M4, Star Trek Factory New, porque esa arma es un 33% y es algo más complicado. Pero estas que son un 50% me han animado a hacerlo en vídeo. Así que recordad, si lo petáis al like, subiréis más contratos de ese estilo. Así que vamos con el primer contrato del día de hoy. Me tocó el Aukama León en el último, por favor, no te quiero volver a ver la cara. Así que venga, vamos a ello. Hay nervios, lo dicho, lo más importante es que salga el AK, ya que es el arma más cara. Star Trek Factory New sería una auténtica locura y sale el puto Aukama León. Es que no me lo creo, es que voy a tener que cambiar, y os lo digo en serio, voy a tener que cambiar de armas. En lugar de poner la Nova Antique, que como sabéis es 25% Camaleón, 25% USP. La voy a tener que cambiar de arma. Vamos a ver qué sale ahora, lo dicho. Estos contratos, cada uno valen alrededor de 200 euros. No me lo creo, dos contratos, dos cabaleones y hay un 25% de que hay que ser desgraciado, chaval. Vamos a por el siguiente contrato. Si sale el AK habríamos, como he dicho, compensado, ¿no? Como son 400, 300, 50, 400. No habríamos perdido dinero, así que tiene que salir el AK. Vamos a ver qué es lo que sale, chavales. Recemos, por favor, que salga el AK. Y sale de... Seguid por el AK. Seguid por el AK. Si no hay. ¡Si no hay! Gracias por ver el video.